Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 25 y 26. Jesús increpó al espíritu inmundo diciéndole, cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente, y dando un grito muy fuerte, salió de él. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El rincón de la palabra. La autoridad de Cristo sobre los demonios se debe a que Jesús es Dios. Por esto, ningún espíritu inmundo se atreverá a desobedecerlo. Hay que decir que la acción del demonio no es cosa del pasado. También en la actualidad, influye sobre los hombres de diversa manera. El aborto, la eutanasia, las uniones homosexuales, la pornografía, la venta de órganos humanos, el narcotráfico, las drogas, todo esto es influencia demoníaca. Pero la buena noticia es que Jesús ofrece la libertad al que está esclavo. Jesús da la libertad al que está poseído por el demonio. Cristo libera de toda atadura y de toda opresión del mal. Jesús es el libertador. Venció a Satanás en la cruz del Calvario. Comunidad Católica y Ritual Beato Carlo Acutis ruega por nosotros.